Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Voy a decirles que el día de ahora, miren, hay un sol simbolista Casi no me veo, no me veo de esto Miren, por aquí vamos a ir de compras, miren Aquí vais a mamar Hola, díganos Va brava, Brita Va brava la muchacha ahorita Así que aquí vamos Vamos a ir a ver Allá que miramos Aquí vamos a ir a poner un guacalito a ver que nos regalan Porque está serio la situación Así que aquí estamos en Barra de Santiago Yo tengo mamá y vamos a que compres Para hacer la comida para el almuerzo Porque ya pica la tripa, ya mucha buena Así que la primera Aquí vamos Y vamos Miren Por aquí está la clínica Comunidad de salud Bueno, entonces, mirad, aquí seguimos a una caminada Aquí vamos Yo que sueño Y miren como anoche llovió, miren hay chargos en la calle Y pues vamos a pasear comprando venturas Vamos a ver qué encontramos para ir a hacer de comida Y cómo lo pasó Cómo están los guisquiles, Ceci ¿Cómo están los guisquiles? Miren los pepinos, cenabolas Y ve Sin lío ¿Por qué lo va a rincón, no? Eh, chivas está clínico No está él ¿Eh? ¿Mamá? ¿Mamá? Dile de cuáles Está cerrado Mira qué chivas de piel ¿Está cerrado? Ya ve Híjole, entonces ¿Cuál? No sé Mira, avi, mango, ve No, mango ¿No querés mango hoy? No, mango Yo te iba a comprar uno Bueno, miren por aquí tenemos las frutas, los neos Las luchas ¿Cuántos? Un dólar Las manzanas, las rugas, las fresas Y las gelas que tenemos, miren Esto por la vida Muy ricos Y las luchas Vaya, mi rola Y va a chón Y por ahí tenemos nada más Espérate, mami Ya, mi amor Ya le voy a comprar paletas Vaya, ¿cuánto es? Creo que lo hace y va a llevar Tomate 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 ¿Y los ayotes, a cómo los tenés? ¿Qué es eso? Llego, ¿ya? Ah, ¿todas las olas ya he hecho? 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 y por lo que tenemos a la Isa que ya esta bonita, nos pon la paleta me quiere mi bebe una paleta como se llama? una paleta de que la quiere? de fresa? diga fresa eso diga leche de fresa con leche mira esto esto mi amor un dólar ay que calor rica de calor dos tres cincuenta tres setenta y cinco cinco dos dólares son dos dólares tres cinco cinco y la de los 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 Con todo lo que tiene tu mamá.